En un comunicado de prensa, la estatal petrolera Ecopetrol informó a la comunidad que en el Caño del Rosario, debido a las altas lluvias, a las 10 de la mañana concluyó el retiro de las trazas de aguas aceitosas que cayeron al Caño del Rosario como consecuencia del rebose de los sistemas colectores de aguas lluvias provocados por las fuertes precipitaciones que ocurrieron esta madrugada en Barranca Bermeja. De esa manera, la empresa de petróleos en desarrollo del plan de contingencia activó de manera inmediata las labores de limpieza de residuos vegetales secos que quedaron alojados en las barreras de contención. Se espera que a través de este plan de recuperación ambiental a futuro tenga una reacción positiva para la fauna y pesca de este espejo de agua.